La Nueva Quise tener una aventura con tu amiga pero todo me falló Sin darme cuenta estaba en unos labios dulces que después fueron amargos Dios mío por qué, fui tan cruel, tan inconsciente y prepotente Que ahora tengo que pagar por este error Solo Dios podrá quitarme esta agonía Solo Dios podrá quitarme este dolor Y ni ella ni tú hoy me pueden amar He perdido a las dos, ya no hay solución Y ni ella ni tú hoy me pueden amar, no lo merezco Y ni ella ni tú hoy me pueden amar He perdido a las dos, ya no hay solución Y ni ella ni tú hoy me pueden amar, no lo merezco He perdido ese amor que tú supiste darme al reaccionarte Me arrepiento pero es tarde Y ni ella ni tú hoy me pueden amar He perdido a las dos, ya no hay solución Y ni ella ni tú hoy me pueden amar No lo merezco, no lo merezco Un saludo para mi padrino Mario Mesa y toda su familia Buena Licky, buena Hoy estoy solo y mi cielo se ha oscurecido No sé qué será de mí Quise jugar con el amor que me brindabas Con tus buenos sentimientos No sé por qué Fui tan ciego al no mirar cuánto me amabas Ahora en este juego el que pierdes soy yo Después de todo soy el único culpable De mis manos se me ha escapado tu amor Y ni ella ni tú hoy me pueden amar He perdido a las dos, ya no hay solución Y ni ella ni tú hoy me pueden amar No lo merezco Y ni ella ni tú hoy me pueden amar He perdido a las dos, ya no hay solución Y ni ella ni tú hoy me pueden amar No lo merezco He perdido ese amor que tú supiste darme Al traicionarte Me arrepiento pero es tarde Y ni ella ni tú hoy me pueden amar Y ni ella ni tú hoy me pueden amar He perdido a las dos, ya no hay solución Y ni ella ni tú hoy me pueden amar No lo merezco No lo merezco Música Música Gracias por ver el video